El que hace las cosas bien, nunca se va a arrepentir A veces lo damos todo, y algunos no lo saben recibir Pero el que hace las cosas mal, siempre le cuesta seguir Al principio no le duele, pero pasan los meses y te vuelven a escribir A llamar, a decir ¿Qué te extraña? ¿Qué le duele? ¿Qué se siente solo cada vez que llueve? Pero tú no lo extrañas, ya no te duele No tapas con maquillaje lo que te hizo, ya no lo quieres Tú no lo quieres, no, 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 no Tú no lo quieres, no, no, no Cuando tú llamabas no te contestaba él Ahora él te escribió pensando que eres la misma de ayer Tú eres un hogar, mami, tú no eres un hotel La puerta no va a estar abierta cuando le den ganas de volver Que se olvide tu nombre Todas las mujeres superan los nombres Y aunque el maquillaje no tapé tu cora Ya pasaron meses y por él no lloras Ya tú por él no lloras Botaste los salsillos y la pandora Ahora te duermes tranquila Porque no tienes un cabrón que a ti te joda Diciendo que te extrañas, que le duele Que se siente solo cada vez que llueve Pero tú no lo extrañas, ya no te duele No tapas con maquillaje lo que te hizo Ya no lo quieres, tú no lo quieres, no No, 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 tú no lo quieres, no No, no, no Diciendo que te extrañas, que le duele Que se siente solo cada vez que llueve Pero tú no lo extrañas, ya no te duele No tapas con maquillaje lo que te hizo Ya no lo quieres, tú no lo quieres, no No, 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 tú no lo quieres, no No, no, no No, 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 tú no lo quieres, no No, 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 no No, 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 no